Música Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de SMTV en sus 15 años de vida por Canal 5 y el 120 HD de Cablevisión Salto, llegando para todo Salto y la región llegando a Argentina a través de Canal 2 de Federación, Canal 4 de Chajarí y llegando a todo el Uruguay a través de la señal de Cardinal TV Hoy nos encontramos en este lugar espectacular como lo es el Hotel Los Naranjos está muy cerquita de Termas del Daimán, está pasando el Puente Daimán en territorio de Paisandú, pero es casi de salto y estamos con su gerente general, con Diego, muchas gracias por recibirnos Bienvenido, una vez más, la verdad que es un placer para nosotros Bueno, Diego también, aparte de ser el gerente del hotel también es el principal de AGA, la asociación de hoteleros, gastronómicos y afines de Termas del Daimán y queramos hacer una evaluación de lo que nos dejó la semana de turismo Bueno, un balance positivo, la verdad que después de dos semanas de turismo fallidas que tuvimos acá en Salto, Salto y la región más que nada porque del lado de Paisandú el año pasado sí hubo Semana Santa pero del lado de Salto no, en este caso Daimán después de dos años fallidos vuelve a tener una semana de turismo y la verdad que muy bienvenida fue y la verdad que fue con un balance positivo Marcaban algunos operadores turísticos de Termas del Daimán de que había habido un 80% de ocupación hotelera no llegó al 100%, ¿fue así? Si uno hace el balance de la semana entera, sí, es un balance positivo de un 80%, ya, es complicado hablar de porcentajes a veces porque no todos se sienten representados con un número pero si tuviéramos que llevarlo a número, sí, yo creo que fue una primer semana buena y mi segunda mitad de semana de jueves a domingo muy buena lo que hace un balance positivo Hablábamos con el secretario de Turismo de la ciudad de Concordia, Argentina hace unos días atrás con Álvarez y nos contaba de que, bueno, habían hecho trabajos de campo en la cabecera del puente de Salto Grande donde se hacen los trámites para pasar a Argentina y se sorprendían de que los datos que arrojaban en ese momento era de que la mayoría de los uruguayos que pasaban eran de Montevideo y aquellos montevideanos que pasaban iban y pernotaban en Concordia por varios días En realidad se dieron varias cosas se dio esa variante, se dio la variante también de la gente que se alojó acá de este lado, en Daimán, o en Buenarapey, o en Salto Grande y fue a pasar el día y después se dio la variante también de la gente que iba a hacer como un tour un tour termal donde se quedaba un par de días de este lado y un par de días del otro lado esas fueron las tres variantes que nosotros hemos notado hablando un poco con los turistas Bueno, ha sido muy pero muy positiva desde el punto de que la ocupación hotelera de la ciudad de Concordia ha estado a un 100% ha ingresado un desarrollo económico importante más de 60 millones de pesos que ingresaron en el fin de semana de lo que fue Semana Santa y bueno, y esto también obviamente que obliga al destino Concordia a preparar continuamente y mejorar la calidad del servicio porque teniendo un aluvión de visitantes como sociedad a nivel nacional y también recibiendo visitantes uruguayos no solo de la ciudad de Salto sino también mucha gente de Montevideo, de Canelones, de Colonia así que bueno, muy contentos por lo que ha sucedido pero a su vez también me parece que el del gran desafío es poder trabajar y romper la estacionalidad y trabajar durante todo el año de esa manera En la semana de turismo estaban haciendo un trabajo de campo en el puente internacional Salto Grande relevando datos de los uruguayos que estaban entrando a mitad de semana daba de que la mayoría que estaban pasando eran de Montevideo, ¿cuáles fueron los datos finales? Sí, 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 la tendencia fue esa gran parte visitantes de Montevideo se alojaron tomaron alojamiento, eligieron los complejos termales la zona norte de la ciudad de Concordia bueno, ese es un muy buen dato tenemos el dato también que cruzaron alrededor de 8.000 uruguayos en su totalidad bueno, Concordia eso lo ha captado de una manera interesante y lo ha sentido de esa manera ahora bien, por esa hora la estrategia de marketing y comunicación va a ser poder participar hay una feria predeterminada internacional en Montevideo donde Concordia ya está planificando poder estar ese 20% que le faltó a la semana de turismo en Salto ¿se puede deber a esos montevideanos que fueron y se alojaran en Argentina? Puede ser, puede ser la verdad que nosotros no teníamos todavía un parámetro post pandemia entonces no sabemos medir todavía si nos comparamos con antes de la pandemia con 2019, 2018 y nos faltó ahí sí nos faltó nos faltó un poco de ocupación nos faltó un poco de consumo digo, no fue lo mismo la ocupación en la hotelería que fue muy buena, como te decía a lo que se vendió en gastronomía en parques y afines que no llegaron a la prepandemia o sea, a los años 2018, 2019 y bueno, nos falta eso nos falta que la gente consuma más dentro del país sabemos que los precios y el bolsillo manda y por eso es que es que el corredor termal argentino ha crecido ah, mirá que lindo comiendo todo usando el maquillaje de mamá que linda pero que lindo cuando te olvidas de separar la ropa de color, eh que lindo, ¿a quién ya le habrá caído, eh? mirá que artista qué lindo mural en la pared del living qué lindo despertarse con un granito nuevo y el papá, que se puso la camisa nueva qué lindo todo bueno, qué lindo porque estás preparada porque fuiste a Vela y compraste todo lo que necesitabas para tu hogar y ahorraste lindo en Vela encontra pañales para niños y adultos productos de limpieza para el hogar y la ropa cuidado personal y mucho más con precios bajos todos los días visítanos en nuestros locales o contactanos que te lo enviamos a cualquier parte del país Vela, ahorrá lindo La 2000 Pizzería donde el paladar se siente feliz Blandengues y La 2000 Un lugar para ti y tu familia Hotel del Pasaje en Daimane con habitaciones de hotel, apartamentos y cabañas equipadas para un confort ideal durante tus vacaciones atención y excelentes servicios en cafetería, ciber, kiosco con amplio horario y wifi gratuito alquiler de bicicletas lavandería y descuentos en todos los centros termales o parques acuáticos de salto Hotel del Pasaje tu lugar en termas pasaje comercial frente a Aquamanía Bienvenidos a Óptica Santiago en esta oportunidad queremos presentarles las nuevas colecciones las nuevas tendencias para este 2022 les recordamos que estamos en nuestro nuevo local en Larrañaga 86 Salto los esperamos con gusto ¿Cómo estuvo a nivel de atractivos para que aquel turista que venía sobre todo la semana de turismo una semana tan esperada por los operadores turísticos y el público en general en Salto ¿Hubieron atractivos para aquellos turistas que venían y que no venían solamente por el agua termal? atractivos son si nos comparamos con Paysandú que es una ciudad que que normalmente en la semana de turismo marca la diferencia claro, ahí quedamos en evidencia de que Salto no tiene no tiene mucho atractivo si bien uno diversifica la oferta del agua termal con un poco de noche ahora tenemos muchas cervezas artesanales acá en Daimán tenemos varios atractivos que hacen al conjunto nos siguen faltando eventos nos siguen faltando eventos una ciudad tan grande como Salto que no tenga no una semana de turismo con eventos pero si en algún momento del año alguna fiesta que nos caracterice y eso si hay que trabajar ya ¿Y eso en qué falla? ¿Es por el lado del municipio? ¿Es por el lado del ministerio a nivel nacional? Yo creo que a lo que le hace falta Salto es una persona o un no sé si puede ser la parte gubernamental o pública o privada pero falta alguien que que agarre las riendas y empiece a a promover y mover el departamento nosotros entendemos los privados digo nosotros tratamos de de estar juntos de estar unidos y colaborar en todo lo que sea infraestructura ya sean estadías gastronomía y demás pero necesitamos ese proyecto que salga y decir bueno estas dos semanas en el año van a ser exclusivamente de Salto y y todos encolumnarnos atrás ministerio intendencia privados y bueno y lograr lo que tanto queremos todos que es una una fiesta propia ¿Qué Salto ya no la tiene? Ya no la tiene y que realmente hay meses de ocio que en realidad podríamos aportar todos para que se pueda mover si bien Salto rompió la estacionalidad bueno hay momentos del año en donde donde la ocupación es más baja y es ahí donde tenemos que apostarla poner todas las baterías 11 y 12 de junio en el hotel Casino Salto se estará realizando el tercer encuentro de danzas en el marco de la gira nacional e internacional de Danzas TV invitamos a todas las academias de Uruguay y de Argentina a que ya se inscriban dos días con muchísimas sorpresas las esperamos Salto Salto cuenta con hermosos espacios verdes para disfrutar al aire libre y desde la intendencia trabajamos para tenerlos en las mejores condiciones por eso contamos con vos para cuidarlos y mantenerlos limpios recordá no dejar tus residuos y si usas fogones o parrilleros apagar el fuego correctamente juntos podemos cuidar el medio ambiente y la salud de todos hay situaciones que requieren inmediata atención médica emi buenos días les habla Gabriela esto es lo que brinda emi ok copia vamos por ahí las 24 horas del día los 365 días del año con nuevas unidades mejor equipadas preparados para socorrer a cualquier integrante de su familia en cualquier momento llegamos al domicilio no lo dude comuníquese al 473-264-60 emi Beltrán 26 Salto Uruguay el día de abril el día de abril es el día que el día de abril se va a hacer un dispositivo por el día de abril no lo dude Gracias por ver el video. 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 Pero la verdad que van a tener que pasar y probar. ¿En qué cambió la parte gastronómica? Porque ya era bueno lo que había, ahora es mejor. ¿Qué es lo que tiene? Es distinto, es una carta distinta, es algo más, no es tanto lo tradicional, es algo más, es un producto más autóctono del lugar, más trabajado, más armado. ¿Cinco cubierto? Y bueno, eso lo tendrá que evaluar la gente, digo, nosotros que estamos muy conformes la verdad con el producto y bueno, la verdad que la gente ha respondido muy bien, digo, estarán en el visitante que venga, lo pruebe y lo evalúe. Bueno, y en este momento estamos viendo imágenes de lo que, otro de los atractivos de los tantos que tiene el Hotel Los Naranjos. En este momento estamos haciendo un recorrido por los senderos de las hectáreas de bosque que tiene aquí, que termina en el río Daimán. Ese es el monte nativo, es un monte propio que tenemos acá en nuestro predio. La verdad que es un lugar fantástico para el que le gusta la parte campestre, ¿no? Es un lugar único, un lugar protegido, un lugar donde se puede ver todo tipo de, bueno, aves, flora, fauna y bueno, una llegada al río Daimán con unas vistas espectaculares. Bonito se ha puesto el valle, después de lo que ha llovido, si del pecho emocionado, tonada me ha florecido. ¡Ah, mirá qué lindo comiendo todo! Usando el maquillaje de mamá, ¡qué linda! Pero qué lindo cuando te olvidas de separar la ropa de color, ¿eh? ¡Qué lindo! ¿A quién ya le habrá caído, eh? ¡Mirá qué artista! ¡Qué lindo mural en la pared del living! ¡Qué lindo despertarse con un granito nuevo! ¿Y el papá? ¿Qué se puso la camisa nueva? ¡Qué lindo todo! Bueno, qué lindo porque estás preparada. Porque fuiste a Vela y compraste todo lo que necesitabas para tu hogar y ahorraste lindo. En Vela encontrá pañales para niños y adultos, productos de limpieza para el hogar y la ropa, cuidado personal y mucho más. Con precios bajos todos los días. Visítanos en nuestros locales o contactanos que te lo enviamos a cualquier parte del país. Vela. Ahorra lindo. Bienvenidos a Óptica Santiago. En esta oportunidad queremos presentarles las nuevas colecciones, las nuevas tendencias para este 2022. Les recordamos que estamos en nuestro nuevo local, en La Rañaga 86, Salto. Los esperamos con gusto. La 2000 Pizzería, donde el paladar se siente feliz. Blandengues y la 2000. Un lugar para ti y tu familia. Hotel del Pasaje en Daimán. Con habitaciones de hotel, apartamentos y cabañas equipadas para un confort ideal durante tus vacaciones. Atención y excelentes servicios. En cafetería, ciber, kiosco, con amplio horario y wifi gratuito. Alquiler de bicicletas, lavandería y descuentos en todos los centros termales o parques acuáticos de Salto. Hotel del Pasaje. Tu lugar en termas. Pasaje comercial frente a Aquamanía. Muy buenas tardes. Estamos aquí en el local de María Victoria, en zona este, Avenida Blandengues 2.45. Tenemos horario de lunes a sábado, de 8 a 20 horas. El horario continuado. Por ahí trabajás si querés venir a visitarnos a la hora que sea, al mediodía, a la tardecita, al sábado de tarde. Está bueno sacarse la foto para participar en los sorteos de los perfumes, porque después tienen perfumes gratis. Así que bueno, me despido como siempre en este canal. Y bueno, nos vemos. Gracias a todos por su preferencia. Chau, chau. Aparte de acompañado por una guía que le va explicando todo, cada árbol, bueno, tiene su nombre aparte, pero aparte también nos cuenta también una historia. Está muy interesante. Sí, la idea es hacer un recorrido informativo más que nada, porque en realidad la gente, mucha gente viene a conocer y informarse de lo que es cada, el nombre de cada árbol, el nombre de cada ave. Estamos también con, eventualmente hacemos un avistamiento de aves con un profesional. Y bueno, después las chicas de animación, Mercedes, digo, están más que capacitadas para hacer ese recorrido tan lindo que se disfruta en familia. Como siempre te lo hacemos cada vez que venimos al Hotel Los Naranjos, que nos cuente de todas las bondades que tiene el hotel, porque también tiene un spa, tiene un lugar para niños. Bueno, tenemos un club de niños, tenemos el spa. Está funcionando las 24 horas y los 365 días del año con reservas. La verdad que, como te decía, post-pandemia estamos tratando constantemente de ir agregando servicios. Recuperamos los paseos en bicicleta también, que fue un paseo que tuvimos que cortar con el tema de COVID. Estamos trabajando un poco con el gimnasio también, que es un, profesionalizándolo un poquito, que la verdad que a veces las máquinas van quedando en el tiempo. Y bueno, después en la parquización, que es lo que uno disfruta cuando está en el entorno de la oficina. Y también cancha de tenis, de fútbol, muelle. Sí, el muelle para la pesca deportiva, con devolución, que es un atractivo fantástico para desestresarse. Y bueno, todo le suma al entorno, es para que la gente pueda pasar las 24 horas en el hotel y no tener que salir a buscar algún otro atractivo. Estamos haciendo algunos shows también y juegos en piscina, que sean interactivos con el huésped, la cena show de los sábados. La verdad que venimos tratando de recuperar y mejorar los servicios antes de la pandemia. Bueno, estamos hablando que tienen tres piscinas y una de ellas techada con agua termal. Abierta las 24 horas con agua termal, para aquellos que todavía tienen un poquito de miedo, ¿no? Cuando hay mucha gente, pueden venir a cualquier hora. Están siempre en 36, 37 grados. Y después, bueno, las de afuera tratamos de mantenerlas durante el día, una de ellas. Y bueno, siempre hay una temperatura acorde a la temperatura externa, que la verdad que se viene portando bárbaro el tiempo. Y en este momento lo tenemos de frente, pero los televidentes ya lo están disfrutando. Un atardecer espectacular. La verdad que sí. La verdad que uno que a veces está de tardecita acá o nos toca venir temprano, tanto el amanecer como el atardecer son lugares fantásticos donde uno, no sé, solo con mirar el horizonte se desestresa. Es un don, ¿no? Es algo que no podemos disfrutar, la verdad. Y gente que vive en ciudades grandes todavía no lo puede disfrutar. Y bueno, nosotros que tenemos el campo y podemos ver el horizonte, tenemos que darle el valor que tiene. Bueno, de aquí en más comienza la temporada más alta para el sector, que viene a ser ya cuando el clima comienza a enfriar y justamente es cuando se disfruta más del agua termal. Así que de aquí en más, ¿cómo es la proyección para el próximo invierno? Sí, nosotros tenemos mayo y junio, que son dos meses que normalmente los promocionamos mucho. En mayo con el mes de la madre, con descuentos especiales. En junio también tenemos un mes con el mes de los abuelos, por llamarlo de alguna forma, porque en realidad tratamos de siempre tener algún beneficio. Bueno, son meses donde hay descuentos, donde hay promociones, donde la gastronomía también tiene algunas sorpresas que nos va a dar en breve. Y bueno, después preparándonos para lo que va a ser, sí, julio, agosto, septiembre. Y bueno, Dios quiera que sea una gran temporada y que todo el corredor termal, tanto argentino como uruguayo, pueda trabajar muy bien. Y en breve también el Hotel Los Naranjos se convierte en una opción más para eventos de fiestas, de gran magnitud también. Estamos trabajando con eso, con la parte de gastronomía. La verdad que ya hemos recuperado un par de eventos, nosotros contamos con dos salas para eventos. Y bueno, ahora queremos apostar también a este entorno privilegiado como para poder también hacer algún evento más grande, un casamiento, algo que la gente pueda disfrutar. Y bueno, a su vez pueda tener también el alojamiento al lado, que es importantísimo, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya creo que estás por abrir una óptica, porque ya tenés varios de estos. Son un regalito de óptica Santiago, más que un regalito, un regalazo, ¿no? Porque son unas gafas que te invitamos a que las busques ahí y que las muestres para los televidentes. La verdad que cada vez que las recibo, bueno, yo tengo dos hijos varones, la verdad que más de una ya me las han quitado. Así que bueno, muchas gracias. Ponételo para ver cómo te queda. Muchas gracias a la óptica. Óptica Santiago, una de las mejores ópticas que tiene el Uruguay. La encuentra en Larraña 86, ahí con la atención de Santiago. Bueno, y miren, espectacular. Para disfrutar del atardecer, ¿no? Es verdad, es verdad. La verdad que espectacular. Muchísimas gracias a Santiago por seguir coleccionando los lentes y bueno, y por apoyar al programa también. Bueno, muchas gracias por recibirnos y hay muchísimo más por hablar, así que en breve te vamos a estar visitando nuevamente. Bienvenidos, son bienvenidos cuando quieran. Esperemos seguir sorprendiéndolos cada vez que vengan con alguna novedad. Y bueno, nosotros desde acá invitar a todo el mundo a que, bueno, al que ya conoce los naranjos que vengan nuevamente, que se va a tener una grata sorpresa, va a haber muchas cosas nuevas y otras novedades. Y aquel que nunca vino, bueno, que tenga la oportunidad de que se dé el gusto, que es un hotel totalmente accesible y con muy buenos servicios. Está viendo todo el Uruguay, así que las líneas de comunicación para hacer las reservas. Bueno, 091-370-100 es la línea de WhatsApp, que es la que más estamos utilizando hoy. Por correo electrónico también puede ser reservas arrobalosnaranjos.com.uy Y bueno, pueden visitar nuestras redes sociales, los Naranjos Resort, y bueno, van a poder ver un poquito de lo que es el hotel. Y aparte de aquellos que se portan bien, se llevan el licor hecho aquí, el licor Los Naranjos. El licor artesanal de naranja, sí, la verdad que nos quedamos sin licor ahora. No pudimos intercambiar regalos hoy. Por suerte, Semana Santa nos llegó todo y bueno, la gente le sigue gustando, lo sigue buscando. Y bueno, es un producto, la verdad, que es muy lindo. Muchas gracias nuevamente por recibirme. No, a las órdenes. Nos vamos con este atardecer espectacular que nos regala el hotel Los Naranjos, que los invitamos a todos a disfrutar, porque realmente es imperdible. La invitación es para reencontrarnos dentro de 7 días, por Canal 5 y el 120 HD de Cablevisión Salto, llegando para todo Salto y la región. Llegando a Argentina a través de Canal 2 de Federación, Canal 4 de Chajarí y llegando a todo el Uruguay a través de la señal de Cardinal TV. Realmente es un gusto, un placer enorme estar hace 15 años en los hogares de todos ustedes. Será hasta entonces, que pasen muy pero muy bien. Chau, chau. Hay un pago bajo en un río serenito, apacible como dulce amanecer, donde el trino de los pájaros cantores, sin quererlo aún más criollo me hace sed. A la orilla de este río estoy pensando, que algún día calladito yo me iré. Dejaré de ser cantor, pero qué lindo, pues por siempre tierra fértil yo seré. Y ese día que la muerte se enamoré, de mi canto que muy lindo nunca fue. Solo quiero que mudesca mi guitarra, en la tierra musical donde soñé. Solo quiero que mudesca mi guitarra, en la tierra musical donde soñé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!